Y el Gobierno Nacional y Departamental garantizaron las elecciones en el Departamento de Arauca durante este pasado fin de semana. No se presentó ningún tipo de irregularidad. La Administración Departamental entregó un balance sobre el proceso electoral durante el 11 de marzo del presente año. La Fuerza Pública garantizó este proceso. Gracias a la Fuerza Pública en el Departamento de Arauca funcionaron las mesas de acuerdo a como lo había planeado la registraduría en un 100% y que hoy podemos dar un parte de victoria manifestando que el Departamento tuvo las garantías electorales para todos los partidos políticos y que estamos en los escrutinios y muchas gracias a todos los medios de comunicación que han hecho posible que esta contienda electoral hace muchos años, hace más de 50 años, pudiéramos esta vez hacer unas elecciones ya sin una FARC activa, sino por el contrario, en medio de lo que fueron los diálogos de paz en el país y en el Departamento. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, en el territorio araucano no se presentaron alteraciones del orden público. A nivel del Departamento no se presentaron hechos de orden público, todo transcurrió en su total normalidad. El Viceministro de Agricultura también entregó un parte de tranquilidad en esta región del país y fue quien estuvo del Gobierno Nacional en Arauca. Hemos adelantado un proceso en calma, un proceso en paz, en completa paz, gracias a todos los delegados del Gobierno Nacional, a nuestra fuerza pública, a la Policía, al Ejército, a la Armada Nacional, los delegados del Gobierno, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, Cancillería y a todas las instancias y la institucionalidad departamental encabezados por la señora Gobernadora, se llevó a feliz término con el proceso electoral en el Departamento de Arauca. En cada uno de los siete municipios estuvimos pendientes de todo lo que sucedía, en una mesa única y una videoconferencia que tuvimos de manera simultánea, con el señor Ministro del Interior y el Ministro de la Defensa Nacional. Así, el Gobierno Nacional y el Departamental garantizaron el proceso electoral, tanto el Congreso de la República como las consultas de dos partidos políticos a la presidencia.